¡Suscríbete al canal! Monter, así está bien, M-O-E Sí, M-O-E Exactamente, ando escribiendo el que no Giovanna, ahí está, Giovanna Monter A ver, el otro te puse aquí Monterrey, válgame Dios Ahí está, Monter Y mi amiga, ¿tú naciste en México de fe? Sí, claro ¿Qué fecha de cumpleaños tienes? ¿Cuál es tu fecha, por favor? 22 de junio de 1992 22 de junio Entonces, cumpliste 21 años, ¿no? Sí Ok, ¿la hora de nacimiento la sabes? Sí, 18 horas con 55 minutos Muy bien, ya está, 6.55 y aquí lo tenemos A ver, 22 de junio de 1992 Revisamos los datos, vean cómo se calculan Ella está casi en las fronteras Terminando de ser uno de Géminis a cáncer Oprimimos acá Y del 22 de junio del 92 Observemos esto Esto es lo difícil de la astrología Porque como ella está en el cambio del signo Vean lo que está sucediendo No, qué suerte tiene aquí, Gerardo Otra persona que tiene cuatro planetas en cáncer No, no, te voy a presentar aquí un camarógrafo de la cámara 2 Para que todos ustedes se llevan bien Mira, mi amiguita Tu sol está en cáncer Y el ascendente de ella Como eres por la tarde Es a finales de Sagitario El signo que tienes acá Te hace ser vidente, mística y perceptiva Y a veces muy intuitiva Y por la parte del Sagitario Una persona muy emocional y templada Nada más que aquí el detalle Que ella tiene Giovanna la Luna en Pisces Entonces, eso es Que de la parte de los sentimientos Que tienes acá en cáncer Luego la Luna en Pisces Que te hace más perceptiva Y esta parte del Sagitario Que te hace una persona muy comunicativa De hecho, de los únicos karmas que estoy viendo acá Observa Giovanna que aparece Saturno Retrógrado en la parte baja Debes de tener cuidado Puede ser el padre, dificultades, autoridad O un hombre que se va Entonces, mucho cuidado con la autoridad Porque en algún tiempo Podría ser que tú seas tan autosuficiente Que en las finanzas no dependas del padre O de una figura autoritaria dentro de la casa Ya ves que aquí tienes mucho en acuario Y en las finanzas eres frugal, liberal No estás atrapada, ni atada en ambiciones, ni demás De hecho, cuando tú naciste Tenías Neptuno, Urano De estos planetas en Capricornio Y a tu corta edad No sé si te lo han dicho Giovanna Te ves más madura, mística y eso Y una persona muy responsable De tu corta edad De hecho, acá también Mi querida Giovanna A veces dices Tienes 21, 22 Pero no Ella representa madurez mucho más Y en Marte, en Tauro Eso significa un hijo que tengas Vas bien dos hijos De diferentes hombres Uno de un hombre joven Aries Y aquí te marca Cosijo O algún hijo de una pareja Que ya lo haya tenido con otra mujer Entonces aquí pueden ser un hermanastro O hijos de diferentes matrimonios Cuidado con eso La mamá No sé si te lleves bien con ella Pero la comunicación es difícil La que en otra vida fue tu hermana En Plutón Son relaciones destructivas con tus amigos Y de hecho tú Giovanna Nada más tienes dos karmas Broncas con los amigos Mayores Y en tus finanzas Relacionado también con el padre y eso Aparte de eso Vean esto Rápido Tienes la fortuna En la nueva y harías Mucho dinero en el extranjero Entran nacionales Sultamar Y empresas de ese tipo Has de ser muy bonita Porque el sol y Venus Significa conjunción Y esa conjunción Significa que puedes trabajar En cuanto a cuestiones De modelaje y demás Y la comunicación Muy sensible Y terrateniente Y bienes y servicios Mi amiga No tengo tiempo Pero ten cuidado Con los cáncer O la mamá O mujeres mayores De ese signo Este sería un ejemplo De una carta astral Hecha para alguien de tu edad Mi amiguita No te desconectes Estamos en contacto Y te agradezco el enlace Que hayas aceptado No gracias Del contrario Gracias mi amiga Bueno ¿Qué hacemos?